Música Me llamo Lisbeth Pérez, soy escultora, vivo aquí en Tocópero, Tau Falcón. Mayormente hago mazón, elefante, virgen. Para nosotros hacer la obra tenemos que agarrar un serrucho, picar la piedra, después que picamos la piedra para hacer la escultura, agarramos cincel, escolfina. Yo me siento muy orgullosa porque ese es mi trabajo, ese es mi, ¿cómo se dice? Me sustento en mi casa para todo. Bueno, aquí el arte es muy, ¿cómo se dice? Muy popular. El arte para mí es muy, muy bello. Me siento muy orgullosa de ver yo misma hacer mi piedra y que los clientes tengan gusto, como yo hago mi piedra, mi escultura. Yo sí creo que la cultura es mi piedra. Música